A ver, hemos visto imágenes recientes de las últimas horas inclusive de ya la operatividad de Amazon aquí en Sonora y particularmente en Hermosillo y vemos a un secretario de Economía que presume que presume esta operatividad y la verdad es que hay motivos para presumir, secretario. Mira, más que presumir, soy sincero, me da mucho gusto poder cristalizar cuando tú realizas un sueño, ¿no? Por allá en marzo del 2021 me hablaba a mí Rubén Zip, que es el gerente de política pública de Amazon en Latinoamérica y me decía, oye Jorge, este proyecto lo vamos a ir cristalizando, quisiera los apoyos, etcétera y desde entonces lo fuimos realizando, que soy sincero, ¿no? Compra de la tierra, después la construcción de la nave por la empresa Copachiza y en aquel entonces me pusieron a mí a la orden a una persona, Marisa Pano, que ella es la que se ofreció más o menos avanzados seis meses a ir contratando gente. Ellos están contratando 300 personas para desarrollar toda la operación del centro de envío que están construyendo aquí. Entonces, pues, desde entonces esto viene desarrollándose más. Ahora, estamos hablando de una, de un establecimiento, de una sucursal de esta empresa que sabemos, es de clase mundial, Amazon, que va a tener, digamos, una jurisdicción regional a partir de aquí de Hermosillo o solamente del Estado? Sí, mira, primero es muy interesante porque entramos ahora sí a otro nivel en cuanto a lo que es el comercio electrónico, ya con esta marca aquí en Hermosillo. Debo decirte que únicamente están ellos en la parte de Jalisco, en la parte de Nuevo León y están en Yucatán y ahora Hermosillo, únicamente en estas plazas. Con esta nave de 217 mil pies se construyeron, ahí van a operar 300 personas. Y la idea es la entrega inmediata, es decir, al día siguiente de los productos Sprint en todo lo que es la región del sur del Estado y norte del Estado. Ese es el objetivo de ellos.